El pasado jueves 24 de agosto, un carro tanque transportador de leche se volcó en la vía que comunica a Sonson con la Unión. Según declaración suministrada por el propio conductor del vehículo, el accidente se habría presentado a raíz de problemas de estabilidad provocados por la cantidad de líquido que se transportaba. Solamente sé que venía y uno me hacía en el transcurso de la ruta, me dirigía hacia la vereda de Tazajo, cuando de repente tomé la curva y solo sé que el carro me salió hacia un lado. Me imagino que posiblemente fue el líquido que ayudó a que el carro volcara, por lo que no los compartimientos no venían completamente llenos. Entonces pudo haber sido esto una acción para poder que el carro también terminara de volcar completamente. No sé qué más pudo haber pasado, no creo que una acción a esa velocidad, por lo que como podemos ver no hay rastrillón de frenado, ni demás volcados del carro en la carretera. Entonces probablemente pudo haber sido que, como digo, por los compartimientos no siempre llenos, eso pudo ocasionar que el carro hubiera cogido más fuerza hacia un lado, haciendo que el carro volcara. Afortunadamente en ese accidente solo se presentaron daños materiales, teniéndose en cuenta que el carro tanque ocasionó varios daños a una vivienda, la cual en el momento de los hechos se encontraba con personas en su interior. Yo estaba allí a un ladito de la poceta, estaba entretenida haciendo un trabajito ahí, cuando sentí un traquido, un golpe que le dieron al poste de la luz, cuando veía el carro y yo mismo me volé para atrás de la casa. Cuando yo llegué a atrás de la casa sentí que cayó el carro ahí, y ya me volví y el carro ya estaba ahí. La pieza, el dormitorio mío reventó una pared. El techo de allá junto a la cocina, la poceta y el muro, y además que el corredor ahí también ahí quedó reventado. Y la luz, vea, estamos en luz. Las autoridades de tránsito del municipio reiteran el llamado a los conductores a tomar las precauciones necesarias para evitar accidentes como este, que pueden poner en riesgo su integridad física y la de las demás personas.